¿A estas alturas ya se puede evaluar o se puede decir si ha sido beneficiosa, provechosa la pala para darnos todavía unos días? Bueno, buenos días para todos. Siempre es bueno disponer de tiempo para poder trabajar, para afianzar aspectos del equipo que son importantes e intentar atender aquello que falta. Nos ha permitido diseñar la tarea con tiempo y con la intención de poner de manifiesto este trabajo el día domingo en Arequipa. ¿Fue duda de hacer la evaluación de lo que pasó con Municipal, al cual no se le ha podido ganar las veces que se le ha enfrentado? ¿Fue duda de hacer la evaluación o se sacó muchas enseñanzas del periodo? Es un partido que nos ha dejado aprendizaje. Teníamos que hacer una muy buena actuación en el partido anterior y obviamente no realizamos lo que habíamos pensado, sabemos de la complejidad de ese rival y obviamente intentamos capitalizar lo que nos dejó ese encuentro para poder resolver situaciones a futuro. ¿Lo beneficioso está en que es muy posible que la semifinal sea con ellos? Nosotros atendemos el presente con mucha responsabilidad y entiendo que el camino es largo, faltan disputarse ocho fechas y nosotros estamos pendientes de lo que seamos capaces de producir la fecha que viene. ¿Parece presente qué tanto sirvió el tope con la San Martín? Con un partido jugado con un rival que tiene la misma matriz, de mucha intensidad, con un intento de protagonizar el juego, los dos equipos a partir de la posesión. Sumamos minutos, participamos algunos futbolistas que no venían teniendo mucha continuidad y el saldo ha sido positivo. Hoy, Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Además del resultado del local, hoy es el equipo mejor visitante, hay que ponerlo así. ¿Crees que ya, apartando de ocho fechas y viendo cómo están los demás en la tabla, Cristal es el mejor equipo de campeonato hoy? ¿De acuerdo con usted en la posición? Bueno, creo que más allá de lo numérico, que nos encuentran siendo líderes, nuestro equipo está en permanente crecimiento y que hemos ido evolucionando y que nos vamos completando como grupo. no podría aseverar eso. Entiendo que nos direccionamos hacia un sitio que es el que nos habíamos propuesto y que tenemos que edificar a este equipo semana tras semana y ese es el compromiso que asumimos desde que inició el proyecto. ¿Es que ese complemento, de completar el equipo, es porque si bien se me lesiona las variantes que te produce a cada fecha o crees que es porque no se están como quieres el juego, la idea del juego de Cristal? Bueno, respecto al modelo de juego, uno tiene la intención de poder ir perfeccionándolo y reconozco que el equipo tiene una estructura determinada, visible, pero también somos muy conscientes de aquello que nos falta y más que nada hablo de los aspectos que componen al equipo. en relación a las modificaciones o a las intervenciones que hacemos habla de que hemos podido sostener nuestro proyecto independientemente de los intérpretes. Hemos participado hasta el momento muchos juveniles, otros futbolistas que son generalmente la estructura estable del equipo y en esa mistura pudimos sostener nuestra identidad de juego, pero insisto, nosotros somos un equipo muy ambicioso y muy autocrítico, así que queda mucho por jugarse y vamos camino a poder completarnos, como decía anteriormente. ¿Qué tan motivante y satisfactorio es que los tres cambios de esta tarde sean de la casa, tres celestes, Pintasilva, Irving y Loba? Bueno, Cristal ha sido una institución que históricamente supo ser proveedora de sus futbolistas del seleccionado peruano. Este tiempo no es la excepción. Reconocer que esos jugadores son muy valiosos y que llegan por la condición de sus capacidades, pero también por una producción que yo la vinculo a lo colectivo y que habla de sus compañeros. Así que es satisfactorio para nosotros que ellos nos representen en esa instancia y tenemos el mejor deseo de que todo resulte de la mejor manera. Dice bien usted y conoce la historia del club, entonces, porque en nuestra selección de México 70 los titulares eran cinco. Rubiño, Campos, La Torre, Miflin y Gallardo. O sea, me alegra mucho ese conocimiento que tiene usted. Sí, este club se encarga de poder transmitir su identidad y su historia a diario. Así que yo por mi juventud no he podido tener la posibilidad de vivenciar eso, pero bueno, estos pasillos suelen contarnos y transmitir generacionalmente todo aquello trascendente que pudo realizar esta institución y nosotros nos ocupamos de poder mirar el futuro con mucha esperanza y tratar de darle continuidad a eso que ya ocurrió. Ahora que se retoma el rival, ¿cómo lo es? Para empezar. ¿Puede ser un partido? En relación al partido del día domingo, sabemos que vamos a enfrentar a un equipo importante que está dentro de la pelea, que se fortalece en condición de local, es el último equipo que defenderá el título nacional claramente y nosotros centramos la atención en lo que somos capaces de hacer y en las fortalezas que tenemos y que intentaremos expresar el día domingo. Te cuento con algo, tengo que ver que te saquen la camiseta de cristal, hoy teniendo el cristal, pero como técnico de fútbol, ¿qué te ha dejado a ti antes de jugarse ya esta fecha, la fecha anterior lo que ha hecho no solo Perú, lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho ahora mismo Uruguay, lo que le está pasando a Chile y la redacción de Colombia, ¿qué te deja esta fecha eliminatoria? Bueno, fuera de... Sí, sí, es que no sé si voy a tener la capacidad de... No, 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 no. que los seleccionados, el seleccionado uruguayo es un equipo muy fuerte, con un patrón de juego muy claro y donde su selección tiene muy internalizado por los futbolistas, claramente a los que juegan, de Uruguay hablo, y bueno, sabemos de la potencialidad de ese seleccionado. En relación a las otras selecciones que nombraste, Perú me ha parecido muy valiosa su actuación, principalmente en la segunda mitad, un equipo protagonista que supo someter a un rival de jerarquía como es el seleccionado argentino, y entiendo que ha sido una producción altamente valorable, independientemente del resultado, sino de los tramos y los pasajes que entregó el partido. Colombia es una selección muy consolidada también y que supo expresarse en la complejidad de visitar a Paraguay. Bueno, la verdad que yo vivo como hincha de fútbol con mucho entusiasmo este tiempo de eliminatorias, y en el día de hoy, por la tarde, abocaremos nuestro tiempo a los partidos. Por eso, una última de mi parte. Cuando veníamos caminando, le señalé la foto del Cristal, su campeón de Copa Libertadores, y le decía, quiero ese Cristal. Mariano Sosso, ¿en qué esta prestar? ¿Está consolidándose? ¿Está en un crecimiento que pueda avizorar que tengamos no una Copa Libertadores decente, sino bien competitiva? Ya está Mariano Sosso, para esa grande pides, lamentablemente en nuestro torneo, no es medida. Es que está contra tres equipos más y punto, y lo demás es a despecho de lo complejo de la geografía, pero no es medida. Y la Copa Libertadores sí es medida. ¿En qué medida, en qué nivel está Mariano Sosso? Bueno, la mención de una competencia internacional es algo que este grupo persigue y que a mí como conductor me moviliza profundamente. No solo participar de ella, sino poder hacer una tarea trascendente dentro de ese certamen. Con mucha honestidad entiendo que nuestro deber y mi responsabilidad está en consolidar este proyecto que está rodando y que eso se hace y se consigue con la tarea diaria, cotidiana, más allá de que internamente tengamos objetivos muy claros. Pero en este momento estamos disputando torneo local y con una idea fija de poder acceder al cuadracular y ir en busca del título nacional.